¿Qué es la discapacidad? El conocimiento que deberían todos tener porque calculo que por lo menos cada familia debe tener alguna persona que necesita el asesoramiento. Vamos a seguir continuando con esto, así que primero contanos Susana y después le vamos a dar a Nelly las preguntas que sabemos que hay gente que ha estado haciendo alguna pregunta puntual. Es verdad, hola Marcelo, hola a todos. Sí, es verdad, el tema de discapacidad lamentablemente, hay mucha gente que le conoce y hay mucha gente con discapacidades que no sabe las posibilidades que tiene ayudas con respecto a nivel nacional y a nivel provincial y municipal. Sí, hemos tenido muchas consultas, las cuales aquí la doctora familia trabaja para evaluar. No puedo revisar porque no podemos, no tenemos tiempo, pero como para ir incorporando a las notas anteriores resultados y proveyendo a gente como para instarla e invitarla a que se moleste a venir. Y toda consulta que tenga, toda consulta que tenga, o bien, pues que da el inicio a algo que quizás carezcan de ellos. Así que, bueno, te dejo. Gracias. Gracias. Bueno, una de las primeras preguntas que voy a respetar, al menos en el día de hoy, en lo sucesivo, continuaré. Mucha gente que padece discapacidad nos ha estado consultando con respecto a cómo obtiene el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad se obtiene en la municipalidad, principalmente en el área de discapacidad aquí en Pagopo, donde aquel que tiene ya estudios médicos, ocurre con ellos, solicita el turno para que la Junta Médica, posteriori, chequee los estudios, cumpla con el protocolo que marca Internacional para saber el grado de discapacidad, no es cierto, que la persona tiene y otorgarle el certificado. Y el que no tiene los estudios, bueno, ocurre, solicita el turno, ahí le van a indicar qué estudios tiene que presentar de acuerdo al diagnóstico que tenga, sea motriz, visual, etcétera, según de todos, y después concubre la Junta Médica. Una vez que concubre la Junta Médica le van a extender el certificado, que después, en otros pasos, vamos a ir explicando con ese certificado cuáles son los derechos que tienen, desde exenciones, desde posibilidades para tener determinados tipos de trabajo, o sea, hay muchos derechos que dependen del certificado, pero bueno, acá está la respuesta a aquellos que querían sacar el certificado. Bueno, hay más preguntas, más en profundidad, gente que ya comentó que se iba a llegar hasta aquí, les interesa el inicio de este certificado, les interesa sobre manera, saber, porque carecían de información, de que tienen derecho. Así que, bueno, los invito a través tuyo, gracias una vez más por venir, por visitar esta Casa Docente Pro, y la Casa Este Local Pro, y dame la oportunidad de transmitirle a la gente los derechos que tienen a nivel de este tema. También vamos a hacer un evento, por medio de este micro, queremos invitar, lo vamos a hacer aquí en el local, y para evacuar todo lo que sean preguntas que son, sí, podemos dar el municipio Arenales del 15, esquina Bransen, Avellaneda. Y, ¿qué líneas de contacto tiene la gente con ustedes? Por medio de Facebook, y tenemos una página, tenemos una página política, que es Susana Escarpati, donde pueden entrar y ahí solicitar todo tipo de... Asesoramiento. Sí, asesoramiento, y además ponerse en contacto con gente que maneja la parte legal es importante, porque hay mucha gente que siente temor, también siente temor, y preguntan por teléfono, porque nos piden los celulares, o por inbox, porque creen que no tienen derecho. Entonces, aquí el tema es que el equipo fundamentalmente legal se formó para que la gente no tema y que pueda reclamar sobre sus derechos abiertos. Sí, que no se queden por ahí con la palabra, porque muchas veces la gente repite por ahí una mala información de un empleado que, no por estar en discapacidad, a veces está capacitado, y con esa mala información después se hace toda una cadena donde la gente cree que no puede hacer nada, cuando en realidad por ahí toda esa duda que tiene se puede remediar hablando o con un superior de ese empleado o con otro empleado que por ahí sí sepa realmente qué función tiene que cumplir y cómo asesorar a la gente que se acerca. Sí, es así, porque además el certificado de discapacidad abarca muchas áreas, no solamente el área a nivel de recupero, el área de medicamentos, el área de atención, incluso hasta hay gente que percibe un ingreso, todo aquel que no pueda trabajar, no es muy alto. No es una de las claves de atención, no es gracia, aparte de eso, todo aquel que incluso está en su casa, necesita apoyo, bueno, vamos a explicarles que tienen la posibilidad, que tienen el derecho de exigir, no es cierto, de tener un apoyo oficial, de la misma manera que tienen los niños el apoyo escolar, de la misma manera es el apoyo terapéutico, pero el apoyo terapéutico desde el punto de vista, digamos, de salud, está tomado principalmente, entre comillas, digamos, la autoridad así, desde el punto de vista del derecho, para todo lo que es salud mental. O sea, pero, vamos a explicarlo cómo se consigue, eso se consigue teniendo ya certificado y haciéndolo valor, tanto en su obra social, como en el Estado, porque aquel que no tiene la posibilidad de tener una obra social o una prepaga, el Estado le tiene que regular, porque para eso la ley existe. Además, no solamente la parte de medicamentos, la parte de transporte, la parte de pasajes, y además también los instrumentales, porque se pueden conseguir sillas de ruedas, se pueden conseguir bastones, se pueden conseguir andadores, camas ortopédicas, o sea, tienen derecho a todo, de todo, todo tratamiento médico y está cubierto de situación. Y además, no solamente que sea de índole nacional, también es de índole internacional, porque como la ley es internacional, podemos traer a través de certificado medicación específica para determinadas enfermedades que son puntualmente medicamentos muy onerosos que vienen, por lo general, de Alemania, por lo general. Así como el instrumental, cuando se hacen las operaciones, también pueden ser alemanes, institucionalmente los médicos en cirugía, los presiden, pero que tienen un cortado nacional. Lo que pasa es que hay una tendencia, por parte de las obras sociales, y por parte incluso de las prepagas, de que ellos dicen que tienen que cumplir nada más con el plan médico obligatorio, o sea, el PMO. Entonces, por el PMO, ellos te dicen, no, yo te doy la prótesis nacional o te doy el instrumental nacional. Y no, el PMO, el plan médico obligatorio, no es el techo, es la base, de ahí para arriba, en donde realmente tienen que cumplir. De la misma manera que lo que yo comentaba antes, con respecto a la asistencia domiciliaria, a la asistencia terapéutica, las obras sociales, que médicas, te dicen, ah, bueno, no está en el nomenclador, no corresponde. Aunque no esté en el nomenclador, porque el nomenclador es un problema escuro, y se van a necesitar un montón del crédito. La obra social, la pre-médica, y el médico al cual están pagando. No tiene nada que ver al paciente. El paciente tiene derecho de que se le cubra al cierto. Sí, lo otro es un tema administrativo interno. Un tema administrativo que no incluye realmente pacientes. Entonces, por eso dije que vamos a ir preparando y ampliando en cada una de las áreas de seguridad, de la área de salud, de la área de educación, de la área de turismo, o sea, el tema es muy amplio. Entonces, vamos a ir ampliando. Sí, porque de alguna manera, capacidad de educación también, Por eso vamos a ir hablando, para que la gente no crea que nada más se habla de esto, relacionando la discapacidad y la inclusión con los otros temas. Tal cual. Educación es uno de los motores fundamentales. Todo pueblo construido da posibilidades de que no sea inmediato. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.